¡Aplausos! ¡Bragón de la Verga! ¡BRAVOS! Si tú lo dices ¡Es porque es verdad! ¡Salud, chicos! A ver, ¿cucho tú lo tienes o qué? ¡No! ¡Eso está! ¡Salud! Saludos. 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Yo también puedo estar para mí. Sabes compartirlo, como dice Matana. ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! Tú me nubaste mis ojos Te llevaste en mi alma Eres botecado en el suelto La fantasa en tu alma Lame en tu cabello Insolví en tu prudencia Voy a esconderme en tu cachor Volví en tus miradas Ay, Julieta, que me diste Y sabe en ti estoy pensando Tras cares y cierro Sobre tu luz Y en tus ojitos volamos Ay, Julieta, que me diste Ay, Julieta, que me diste Y sabe en ti estoy pensando Y en tus ojitos volamos 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 Soy ganas Y vos Soy ganas Soy ganas Soy ganas